de azul cakes, espérense, cierren los ojos espero que estén bien chicas y chicos como se encuentran este día, bueno pues antes que nada si van llegando les advierto que si son muy asustados para los pasteles de adultos si no les gusta este tipo de pasteles o se les hace ofensivo bien a ver les digo que este video no es para ustedes, ok? y se los digo sin afán de ofenderlos ni nada pero vamos a hacer un pastel de bubis en gelatina así que si van llegando de una vez les aclaré eso que les acabo de decir si no les gusta este tipo de pasteles simplemente pasen de largo este video y listo por aquí tengo unas copas que las encontré en el Dollar Tree hace tiempo, tiempo, tiempo diría yo que hace como unos añitos atrás entonces aquí tengo gelatina directamente de la de Gary y en este caso usé una gelatina de rompope simplemente agregué poquito color café y ya tengo simplemente sigan las instrucciones de la bolsita pero agreguen más grenetina ok? bueno aquí tengo mis gelatinas y por aquí tengo mi pastel ya adelantado con el relleno mi madre de cartón se me está hablando déjenme voy a agregar otro cartoncito chicas porque eso no me lo gustó este cartoncito está muy 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 voy 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 qué bueno que esto pasa en vivo porque así nos fijamos, hacemos y al mismo tiempo acomodamos todo aquí en vivo bueno ya agregué otro cartoncito de una vez le eché silicón rápido rápido y ya me lo traje aquí ok ahí están chicas déjenme retirar los posibles silicones que hayan quedado por aquí porque uno nunca sabe ya me retiré por mi brazo que sentí un hilito empezando le digo y hoy estamos a 15 16 no 15 15 15 15 15 de agosto del 2021 es un domingo por aquí ya tengo mi chancilla pintado estoy usando o estaré usando un color azul pinté con sky blue ok pueden usar cualquier color en gel estoy usando chantilly preparado en casa que es el que está hecho con crema para batir y con pudil ahí en la descripción está el enlace de cómo preparar este chantilly o crema para cubrir pasteles ok es un pastel de 8 pulgadas pan marmoleado de chocolate y vainilla relleno de durazno y lo batí junto con el gel para adelantar el trabajo y para no cansarme mi bracito mi brazote musculoso pues ahí vamos chicas y chicos a trabajarle rápido ahorita aquí es una decoración supuestamente rápida vamos a ver si es cierto que va a ser rápida vamos a ver si es cierto que va a ser rápida y también estoy usando un botecito completo un bote totalmente completo aquí también es un vídeo en vivo así que todo lo que pueda pasar aquí en vivo pues ahí se va a quedar ya saben los vídeos en vivo todo puede pasar también es un vídeo con el motivo de interactuar con ustedes platicar pasarla bien un ratito convivir y pues que aprendamos que aprendamos juntos y juntas porque yo todavía estoy en este mundo del aprendizaje vos chicas también un saludo a mi familia allá en veracruz wow que derechito mi pastel vamos a retirar acá abajo chantilly chantilly si queda un poquito disparejo no importa ya que vamos a estar usando un borde en este pastel sí y estoy recreando uno de mis propios pasteles de mis pasteles para adultos son mis pasteles que que ya tenía tiempísimo yo creo que ya tenía como unos hijo le voy a decir unos tres años que no me pedían un pastel así o no sí o dos ay no sé pero ya muchos años la verdad que no me pedían un pastel así de mis propios pastelitos que que he llegado a hacer así con este diseño me pidieron este a ver qué tal a ver qué tal me queda y no voy a estar usando soporte en este pastel usualmente cuando uso gelatina uso siempre soporte para evitar que la gelatina se vaya a hundir o como es pesada la gelatina en esta ocasión lo voy a estar usando chicas y chicos ya que mis gelatinas no están tan grandes son como de una tacita de una taza y un poquito más como vamos a decir una taza y un cuarto ¿verdad? a mi trapito trapito limpiador ahora no está mojado déjenlo voy a mojar a mi trapito ya nada más fui por mi trapito y no lo mojé así que qué están haciendo este dominguito chicas y chicos ya están cocinando ya hicieron de comer van a hacer de cenar van a hacer de almorzar en qué horario andan por allá en su país aquí en Kentucky USA son las 3.38 y no he hecho de comer ando en modo lazy bueno vamos a hacerlo de nuestra gelatina ok la voy a enjuagar mis manos pero con agua fría porque para que a ver si así así más rápido las voy a retirar están recién saliditas del referee y ya que le despegué el bordecito le voy ayudando así un poquito para que se despegue del vidrio esto es lento, lento, momento que estoy lento ahí va, ahí va espérense se acuerdan una vez que hicimos un video así que se desconchifló la gelatina que se porque era 3 leches y se quedó pegada totalmente bueno ya que la despegamos esta copa ya trae ahí formada la cosita ahí así que aquí no vamos a hacer nada no la voy a estar pintando en vivo por respeto a muchas personas antes sí lo llegué a hacer ahorita no lo voy a hacer porque pues no quiero que sea ofensivo para algunas personas ya con lo demás ya el pintado no lo voy a hacer en vivo sin embargo así les voy a enseñar cómo voy a hacer el agüita pero vamos a decir que es un pastel de montaña porque pues sé que es domingo y es domingo familiar así es que no voy a estar pintando lo que ustedes ya saben ahí está salió vamos a tratar de que queden pegaditas ahí quedó ahí quedó miren y acá están mis copas voy a estar haciendo el diseño del punto de estrella ya por aquí tengo mi centillí en esta ocasión estoy usando el centillí de la marca Butter Creme de la marca Rich también y esto lo voy a estar haciendo como una línea aquí ya dije lo de acá arriba lo voy a pintar al último no importa que la línea quede choca no importa así un diseñito con estrella en punto de estrella como un bordadito por ejemplo así acuérdense que les estoy recreando uno de mis propios pasteles que hice hace tiempo así que no sé qué tal me va a quedar ahí ya tengo que agarrar de frente no de lado ya dije no voy a estar pintando la montaña principal o sea esta para que no este no causar más controversia si es que hay personas aquí que no les gusta este tipo de pasteles solo les estoy dando alguna idea por si nunca han visto este tipo de pastel o este tipo de idea para que se den más o menos una idea de cómo hacerlo con sus amigos con los que se llevan en broma su familiar su hermano su hermana su tío su tía su abuelito su papá su viejo el único día que le pueden dar chance es que se emocione y ustedes no se van a enojar bueno ya le hicimos un bordadito siempre la del lado como estoy trabajando la del lado derecho me cuesta un poquito más trabajarla siempre ha sido así la línea aunque me quedó chueca solo es para darme una guía porque ahorita al último voy a poner arriba un tipo como si fuera un holancito y tampoco la quise subir tanto porque recuerden que tengo que pintarla fuera del video en algunas ocasiones atrás si lo llegué a pintar en vivo y en mis videos pero ahora pienso que ya no es correcto hacerlo especialmente así como estamos ahora ya saben cómo de una manera muy rara y si van a estar esta parte del video aunque yo sé que ahorita por el momento es un video en vivo pero cuando regresen a verlo ahí los invito que me dejen un comentario de de qué de qué de qué de qué Zaydi Mejía dice a mi esposa le recreé el pastel de boobies que tienes y a él le encantó la sorpresa ay manita saludos a tu esposa y a ti y a toda tu familia Gabriela González Ruth Mendoza un poquito de todo con Angie saludos saludos manita Arcelia Rivera Jenny Escobedo bueno ya me aventó una rondita ay 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 una rondita de saludos Erika Sweet Estabilitas Pastries Alicia Domínguez saludos bueno pues ya tenemos esta parte ahora tengo la la duya esta la dos sesenta y seis de Wilton que es como para el efecto hoja pero en esta ocasión fíjense cómo la voy a usar dejen voy a ensayar acá porque me gusta ensayar verdad me gusta ensayar antes de de regarla voy a tratar de presionarla aunque no tanto ahí está pensé que le iba a ser un tipo holanzito pero a mí me quedó bien el holanzito no solté tanto la duya pero a ver si acá abajo la soltamos más vaya que llegué ando tirando todo bueno hagan de cuenta que eso era la cinta ahí quedó chicas ahí va nuestro pastelito ya se va viendo más bonito verdad bueno antes de poner el último detalle por acá tengo una cinta decorativa solo voy a estar agregando aquí en esta parte un pedacito me ayudo con un palito de brocheta luego ya lo voy jalando y acá lo recorto no lo voy a llevar hasta la cinta de arriba solo hasta ahí ahora déjate pues ahí está ya quedó verdad y voy a agregar uno en la parte de abajo para que se vea algo parecido yo ya tengo adelantado aquí unos pasos ya tengo adelantado lo que es el corte de la cinta para que sea más rápido lo voy a enterrar tantito para la hora que jale para acá no me lo vaya yo a traer les cuento que ayer fuimos a pescar y no pescamos nada ayer sábado 14 de agosto fuimos a pescar con mi hermana con su cuñado con mi cuñado y no pescamos nada lo único que pescó fue pantera no sé si se acuerdan de pantera la verdad aquí le vamos a presionar y listo chicas ya quedó nuestro DC chicas y chicos bueno ahora por último por último ya le voy a dar aquí en el diseño este pero voy a empezar de acá atrás para ver cómo me lo voy a traer porque les dije que este pastel si va a llevar un borde y también abajo voy a llevar borde ay 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 ya lo solté ay sentí que me cansaba bueno también voy a estar agregando una cinta decorativa pero ya nada más aquí en la parte de arriba yo no sé qué tantas cosas les ponía yo antes a mis pasteles pero se veía en otro nivel todo esto lo ponía mis pasteles antes chicas bueno todavía lo hago en algunos como ahorita miren que lo estoy repitiendo aquí estoy recreando ay no me acuerdo como checo la foto pero creo que sí traía abajo también vamos a ponerse abajo si no ya ni modo pero creo que sí sencillito pero ahí quedó vuelvo a aclarar el pintado va a quedar en otro video digo en otra parte que no va a salir en el video eso quise decir perdónenme voy a estar haciendo lo que es el color para ya saben qué ahorita no tengo color café el aerógrafo pero vamos a preparar aquí tengo ya agua filtrada dejen voy a usar menos aquí tengo agua puesta purificada como le quieran decir voy a estar usando solo una gotita eso es para no usar el gel directamente así mucho y se me vaya a pintar de más o sea que lo destápale vos hay una gota nomás en la madre una 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 y de esta manera ya tengo el color que deseo así pueden hacer su líquido en arógrafo también para pintar en arógrafo ok ustedes también pueden preparar sus colores para arógrafo no tienen que estar comprando ni nada ok bueno ya con este pues le pinto ya saben dónde y listo ya va a quedar listo ahí nuestro pastel simplemente eso como vuelvo a repetir no lo voy a hacer aquí en vivo y voy a estar agregando el nombre del cumpleañero no sé si dejarlo aquí o ponerlo no yo creo que aquí para que no le dé tan no le vaya a ser como un feo allá arriba por la cual decido poner sombras cuando le voy a poner el pastel abajo como en otro pastel que la regué que no le puse sombra y no se notaba tanto el nombre aquí si se va a notar porque tiene ahí está y listo chicas digamos que ya está listo nuestro pastel y nada más es cuestión de ponerle lo demás y sacarle la fotito ponerlo en la caja y listo entonces no lo puedo pintar porque ya saben ahorita todo está más estricto con nuestro en nuestras redes sociales y pues también porque como vuelvo a repetir es domingo familiar y no sé si luego yo sé que muchas personas me siguen en familia por eso ya no pinto la demás parte pero ahí está miren para que lo vean ahí están las montañitas y todo ok y pues espero que no haya ofendido a nadie con este video y espero que les guste esta idea como les dije ya lo he hecho antes a donde pongo unos cartoncitos abajo como soporte cuando estaba usando antes unas tazas más grandes que casi eran de dos tazas y son muy muy pesadas estas son como de una taza y un cuartito así es que es un tamaño perfecto y el pastel es de ocho pulgadas así es que tenemos unas un tamaño perfecto para este tipo de pastel ok para el ocho pulgadas que es el tamaño básico que más nos piden para todo así es que pues muchas gracias por haberme acompañado estos 22 minutos por aquí en este videito mi rosa leal y gracias a todas mis colegas youtubers por estar aquí apoyándome a mis moderadoras por estar aquí apoyando mi canal su canal gracias por su apoyo enorme ahí está no no ahorita no le puse base no le puse base mana de las montañas no puse ninguna base los puse directo así que si van llegando espero que regresen a ver el video desde el principio para que vean como las puse ya que aquí no necesitamos base de soporte en estas gelatinas gelatinas porque estas no pesan tanto ok ok no 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 pesan no pesan tanto pero aquí están las las copas son las del dollar tree que son para helado supuestamente ahí decía ice cream ice cream glass cup algo así no sé como pero son como para helado porque ahí decía así ok son estas acá no están rayadas las rayas son por fuera el diseño es por fuera por dentro son completamente listas ya traen ahí listo el dc y estas las compré hace tiempo yo creo que no me acuerdo pero ya tiene muchas chicas hace como unos tres o cuatro años no recuerdo tres para ser honestos no me acuerdo la verdad perdónenme porque que tal que les digo mentiras y no me acuerdo pero miren ahí está bueno pues ahora si nos vemos en otro video por aquí dejo unos videos sugeridos por si gustan pasar por allá recuerden suscribirse a mi canal es gratis si me quieren seguir en tiktok por allá subo muchos videos también ya subo videos seguidos seguidos chiquitos ahí de puros pastelitos como los termino como quedaron solamente la presentación de como terminó y pues en mi tiktok me llamo azul cakes azul cakes bueno en tiktok está mi logo de foto así que me encuentro bien rápido en tiktok espero que por allá me vayan a seguir ok ahí está eh miren ok ya saludos a Erica de MyBaker andChef saludos manita un saludote enorme gracias nos vemos Chabela Chabela adiós el letrero está hecho con la Cricut Maker es cartulina no se come ok está hecho personalizado con la Cricut Maker ok adiós